Y le damos las buenas tardes al señor Juan Pablo Enrique. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a toda la audiencia en la radio? Pero muy bien. ¿Cómo estás? Sí, por supuesto. Es una hermosa canción a la patria, de María Elena Walsh. De María Elena Walsh. Esa primera frase... Claro. Con este espíritu festivo que se vive en Navidad, devolver el pago, y demás, si bien estaba hecho en otro contexto, en un contexto más vinculado a la dictadura, al exilio y demás, es una hermosa letra que en la voz de Mercedes Sosa se transforma en un arte deslumbrante, digamos. Así que esa canción elegimos para hoy. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y económicamente creo que vamos a hablar del tema del día de la semana y que va a dar para bastante más todavía, por lo menos para cerrar el año, que es el tema presupuesto. Tal cual. Después de muchos años, desde el año 2009, que no pasaba, en el día de hoy en la Cámara de Diputados, se rechazó el proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno Nacional para el periodo 2022 en la Argentina, por 132 votos a 121, una diferencia considerable. 11 votos de diferencia implican de que no sé si no lo trabajaron bien, o quizá también tiene que ver obviamente con el resultado de las elecciones de noviembre, que mostró una diferencia considerable en contra del oficialismo nacional. Así que, en uso, y recién lo acaba de anunciar en Twitter, el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en uso de las facultades que tiene el Estado a través de la Ley de Entidades Financieras 2456, el presupuesto 2021 se reconducirá, será el que tendrá vigencia, para llevar adelante la gestión pública en el año 2022. Claro, recién hablábamos de ese tema con Gustavo Tarragona, que es nuestro asesor, bueno, licenciado político, y la posibilidad que le otorga la ley argentina, y no como sucede en otros casos, por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos, donde, bueno, se separa la administración pública, entre otras cosas. Sí, tal cual. Igual, me parece que es una bofetada política importante para el gobierno nacional, en el cierre de 2021, y en esta instancia de negociación con organismos internacionales, muestra una enorme debilidad del oficialismo, que no ha podido imponer su criterio a la hora de que sea votado de manera positiva el presupuesto. Recordemos que en el 2009 pasó lo mismo, y en el 2010 y 2011 tuvieron los mejores años de crecimiento para la Argentina en aquel tiempo, y en el 2011 después el oficialismo triunfó con casi el 55% del acompañamiento popular. No digo que eso sean escenarios que se vuelvan a repetir, pero, bueno, muchas veces marcan algunos horizontes a los cuales va a tener que recurrir el Estado y esta gestión, básicamente, si por ahí sigue insistiendo en continuar consensuando, o por ahí plantea una forma de gobernar un tanto más rígida a la hora de tocar intereses de ese establishment que permanentemente opera sobre los diferentes estratos de la política. Bueno, ojalá el escenario sea mejor. Apuntamos algunos datos sobre el presupuesto, ¿no? Porque la oposición, básicamente, en el detalle, los discursos hacían mención a dos puntos centrales. Uno, que la recaudación estaba subestimada, es decir, que se planteaba como que se puede recaudar más, y en ese sentido el Gobierno Nacional se dio a la iniciativa de que a mediados del año que viene se podría haber generado una especie de enmienda a ese presupuesto, haciendo mención a la nueva capacidad de generar recursos. Parece que no fue suficiente. Y otro punto siempre es el déficit, ¿no? Aquellos que generalmente endeudaron a Argentina en cifras catastróficas y que hoy es uno de los grandes problemas reales que tiene el país, plantean el problema del déficit. Que, díjense, y pasemos datos finos, o sea, el déficit que se plantea para el año 2023 es del 3%, aproximadamente del 3,5%, estamos hablando de un déficit primario sin intereses de deuda, para el 2022, perdón. Y para este año 2021 se planteaba un déficit del 4%, pero va a ser menor, medio punto menor. Entonces, no sería un gran problema. El 98% de los países del mundo funcionan con déficit. Y Argentina no podría ser la excepción atendiendo a que tiene una realidad social angustiante, con más del 40% de pobreza y un nivel de endeudamiento histórico. Entonces, es prácticamente imposible no tener déficit. Seguramente, y ojalá sea así, uno de los mecanismos que mayor implementación tendrá que tener el Gobierno Nacional de cara al 2022, será retocar la matriz tributaria, ¿no?, para cobrarle mayor cantidad de impuestos a aquellos que más tienen. No queda otra, es la única manera que tienen los países del mundo de generar soluciones concretas a las realidades de los más humildes que vienen golpeados en el último tiempo en el país. También, y otro de los datos centrales, se plantea una inflación del 33% para 2022. Recordemos que, y ya podemos pasar a ese dato, para el presupuesto 2021 se planteó un escenario de 29% de inflación. Quizás fue el dato donde menor certeza tuvo la estimación del Gobierno Nacional, porque, según la información que se dio esta semana a través del INDEC, la inflación del mes de noviembre fue del 2,5% y tenemos un acumulado en el año del 45,4%, con lo cual estimamos que va a ser prácticamente del 48% cerrado el año, 20 puntos más de lo que se había estimado presupuestariamente. Igual, y yendo ya al tema concreto de los datos conocidos de inflación a la semana, se puede apreciar una reducción de, fíjense que fue del 3,5% en septiembre y octubre y del 2,5% en el mes de noviembre, ¿no? Mostrando una fuerte injerencia de la gestión de Roberto Felletti, sobre todo en el rubro de alimentos, ¿no? Que tuvo un crecimiento del 2,1%, menor a la inflación promedio, y eso que en ese 2,1% está incorporado el aumento del 10% que tuvo la carne, ¿no? Que es uno de los puntos que todavía resta solucionar justo en este momento tan cercano a las fiestas, donde gran parte de las familias argentinas pretende consumir, como lo hace culturalmente algo que esté ligado siempre a cortes cárnicos. Ojalá se pueda revertir, fíjense que Argentina crecerá este año a más del 10%, ¿no? Se está planteando a través del presupuesto crecer al 4% el año que viene, y acá se genera un inconveniente. Cuando comenzamos a crecer, el horizonte de importaciones comienza a ser mucho más importante que el horizonte de exportaciones. Entonces, se comienza a reducir el saldo de la balanza comercial y comienza a tener injerencia un gran problema que tiene en Argentina, que es la restricción externa, que se plantea según ese presupuesto presentado en el Congreso, en términos de alrededor de 10.000 millones de dólares de saldo comercial desde el año que viene hacia el final de la gestión promedio cada año. Este año vamos a tener prácticamente 18.000 millones de dólares de superávit externo, un dato histórico para lo que son las finanzas de la Argentina. Pero bueno, parece que las explicaciones del ministro Martín Guzmán y la rosca política, como se dice en los entornos ligados a estas cuestiones, no fueron suficientes para convencer a gran parte de la oposición de que este presupuesto era la mejor estimación de ingresos y egresos para el año que viene. Fíjense que sectores contradictorios, en principio, como son los de Miriam Bregman y de Javier Milley, en los antipos ideológicos, de alguna manera votaron en contra de este presupuesto y eso marca también alguna especie de debilidad a la hora de conseguir acuerdos para acompañar algo tan importante como es el presupuesto a la hora de llevar adelante la gestión pública. Y lo podríamos tildar de un, a ver, fracaso de gestión política. Podría ser así, hay muchas aristas que se despiertan de eso, pero fíjense que lo que fue el presupuesto 2021, a excepción de la inflación, cada una de las presunciones que se hicieron fueron acertadas, digamos. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, porque yo recuerdo que durante la sesión anterior se planteaban escenarios de inflación en el presupuesto del 13% y después terminaba siendo del 60% y los presupuestos se aprobaban igual. Donde inclusive había un incremento ostensible de los intereses por pago de servicios de deuda externa y los presupuestos se aprobaban igual. Era convalidada la gestión que llevaba adelante el oficialismo en ese entonces votado por la mayor parte del pueblo argentino. Además, Juan Pablo, sí, cuando hoy daban ese argumento que vos marcaste, el tema de que, bueno, se había subestimado la recaudación, es algo que se hace todos los años, se subestima la recaudación y se subestima también el superávit que puede haber, porque siempre como que se hace el cálculo de mínima, que me parece algo sano, hasta una costumbre sana, como cuando uno hace un presupuesto en su casa, si después las cosas resultan un poco mejor, o la aspiración de máxima, mucho mejor. Pero me parece hasta más realista la aspiración de mínima. Es innegable que las excusas no son del orden económico, porque aquellos que votan en contra del presupuesto son los que vaciaron a Argentina en todos los órdenes, a excepción de la izquierda, que nunca tiene la posibilidad de gobernar, porque su incidencia electoral es prácticamente nula, o muy pequeña, para no legitimar esa participación, pero es una cuestión netamente política que tiene que ver con un proceso de debilitamiento que está generando la oposición hacia el oficialismo, y que tendrá mucho que ver con los resultados de la economía en el año 2022. Si la economía repunta, si se puede reconvertir o exteriorizar ese crecimiento del 10% de este año en los salarios, recordemos que vamos a tener un 48% de inflación este año aproximadamente, y que la mayor parte de las paritarias van a estar superando la inflación, pero en cuantías ínfimas que no logran ver en el bolsillo del asalariado las grandes epopeyas de un aumento de su ingreso. Claro, no se recupera tampoco tanto del poder adquisitivo perdido en varios años. Exactamente, entonces es un proceso largo que parece difícil, muy difícil porque es como que los sectores nunca pueden acordar, nunca se ponen de acuerdo, y siempre está por ahí el esquema de romper en términos políticos con una gestión, y bueno, hoy lamentablemente el gobierno nacional sufrió una derrota en el Congreso, no es algo que sea la muerte, pero sí tiene que ver con un escenario difícil para empezar el año 2022, pero se puede solucionar. Ojalá sea así por el bien de toda la comunidad que vive en esta Argentina, y que a partir de 2022 no solamente se crezca, sino que los salarios comiencen a ganarle a la inflación, que es el mecanismo central, y que el mercado interno retome esa hacienda de crecimiento que necesitamos para que la Argentina vuelva a estar en los lugares más importantes de América Latina. El salario es central. En 2015 teníamos el salario más alto en dólares en Latinoamérica, en 2019 teníamos el salario más bajo en dólares en toda Latinoamérica. Esa es la foto que hay que estudiar, y ese es el horizonte que hay que atravesar, el salario de la clase trabajadora, y obviamente incorporar a aquellos sectores precarizados que están fuera del sistema a un nivel de trabajo formalizado y digno. Ese es el horizonte que hay que atravesar para que, obviamente, a esta gestión la acompañe electoralmente la mayor parte de la población en el 2023. Juan Pablo, como siempre, muchas gracias, y más que nunca hoy, en este cierre de ciclo, porque hoy es el último programa de este año, veremos cuándo retomamos el año que viene. Agradecerte toda la disposición, toda la información, todo el trabajo que te has tomado para estar semana a semana con nosotros. Agradecerle a ustedes también la posibilidad de escuchar diferentes voces en una radio tan importante que todos los entrearrianos llegamos en el corazón, como es el Ete 14. La verdad que es interesante poder compartir con ustedes esta información, analizar, siempre con mucho respeto y llevando un poco de profundidad a la información a cada uno de los entrearrianos que forma parte de las tardes con la vista escora en Radio Nacional Urquiza. Así que un placer, un orgullo, tener participación en este espacio y ojalá el año que viene podamos volver a encontrarnos. Dios diga. Un abrazo grandote, felices fiestas y un excelente 2022 para vos y para todos los tuyos. Un abrazo inmenso para ustedes también y para toda la familia de la radio. Que pasen lindo y buen comienzo de 2022. Ahí estaba entonces con nosotros el Contador Público Nacional, docente de Economía y nuestro asesor aquí, nuestro columnista en Economía Política, Juan Pablo Enríquez.